El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria promueve una campaña ante la aparición de un caracol gigante africano, una plaga cuarentenaria para Nicaragua y una de las 100 especies más invasoras en áreas tropicales y subtropicales. El sistema de vigilancia fitosanitaria del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria interceptó en un zoo criadero el caracol, que fue introducido de manera ilegal al país. El ingeniero Luis Hernández, responsable de vigilancia fitosanitaria del IPSA, compartió las principales características de la especie que puede llegar a medir hasta 20 centímetros. Asimismo menciona que se alimenta de más de 500 especies de alimentos vegetales, materia orgánica en descomposición y heces de los animales. Las autoridades informaron que el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio han fortalecido las medidas fitosanitarias, estableciendo un anillo de contención con estrictas medidas de bioseguridad en coordinación con el Ministerio de Salud, SINAPRED, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y las alcaldías municipales. También detallan que esta plaga es considerada una de las especies exóticas invasoras más importantes del mundo. Puede llegar a ocasionar impacto considerable en la biodiversidad ecológica, pérdida de cultivos y principalmente daños a la salud pública. La especie puede ser portador de parásitos que podrían causar enfermedades en los humanos. Puede vivir de cuatro a cinco años, según explicó el responsable de vigilancia fitosanitaria del IPSA. Otra característica es que puede poner de 900 a 1.200 huevos y pasar por diferentes etapas juveniles hasta adquirir el estado adulto, donde se aparea y vuelve a repetir su ciclo. Su cabeza presenta cuatro tentáculos. Llaman a las familias nicaragüenses a que si observan un caracol de conchas helicoidal con franjas de color café, beige y amarillo, con siete o nueve vueltas, no lo toquen, ni que lo manipulen sin guantes o bolsa plástica. Además, que notifiquen a la delegación más cercana del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria. Para Noticias 12, Luisa Centeno.